América Central es arte y cultura Gente de tradiciones y belleza impresionante Juntos siempre hacia adelante Debemos ver que no hay fronteras Tu destino es lo que sueñas Porque caminando juntos Mucho más lejos podemos llegar Debemos ver que no hay fronteras Tu destino es lo que sueñas Porque vela mano juntos Nuestra región va a prosperar ¡Gracias!